¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en base con versus base versus un millón de hombres de la ventana. Chicos, ¿ustedes conocen al hombre de la ventana? Pues sí, pero oye, una pregunta. ¿Qué pasó? Si hay un millón de hombres de la ventana hay que hacer un millón de ventanas, ¿no? Para que se asomen. Pues, no sé. Depende de lo que hagamos en este momento. Pero por cierto, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse y el canal de todos mis amiguitos están ahí en la descripción para que vayan y lo sigan. Oigan, por cierto, ¿están preparados para hacer su base contra...? Bueno, no sabemos qué equipo somos todavía. Pues venga, hay que... ¿Cómo decidimos? Con esto, miren. Hay dos colores. Al que le toque el mismo color es equipo de un lado y el otro de otro lado. ¿Entendido? ¿Qué es esto? ¿La cabra va incluida? No sé, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú tiraste, Vago? Ese es tuyo. Ese es tuyo. Venga, ahí es muy yo. Vámonos así. Me tocó con eso. Me tocó con eso. Lo siento. ¿Por qué lo siento? ¿Por qué lo siento? Si toca conmigo. Lo siento. Ya, escuchen. Como es el hombre de la ventana, yo digo que podamos hacer una base de... ¿Tú la ventana? ¿Qué les parece? ¿Me parece perfecto? Perfecto. Lo que tú digas está bien. Escúchame, Exo. Tenemos que ser la mejor ventana del mundo, ¿ok? ¿Pero la vamos a hacer de madera o de qué color? No sé, la verdad es el primer color que acabo de sacar. Vamos, Mago. Te copio en el otro lado. Ok, ok, ok. No le saben vosotros. No saben. Oye, calles usted. Oye, Mago, digo Exo. ¿Qué te parece si hacemos una ventana súper grande aquí, que tenga una puerta aquí adentro? Ah, pues sí, oye. Y sea toda la casa. ¡Eh, copiones! Oye, a ver, ¿puedes hablar un poco más alto para que te escuche yo? No le saben. No le saben. Puerdos. Mira. Y hacerlo así, más alto. Un poquito más que ellos todavía. Seguro que tan alto. Nos están copiando. Sí, sí, sí. No puede ser que ellos estén más altos que nosotros. Bueno, no puede ser. Ok, ok, yo hago entonces así. Mira, 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 mira. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cierralo, cierralo, cierralo. Oye, hay un cerdito aquí que parece una vaca. Atrás. Pero entonces no es un cerdo. Es que míralo, es de un color extraño. Es de un color de vaca. Sí, es muy extraño. Bueno, no pasa nada. Escúchame. Vamos allá, vamos, venga. ¿Sabes qué más ponerle? ¿Cómo? Si sabes qué más hacerle. Mira cómo lo están haciendo. Pero yo pensaba que tú sabías. Oye, me gusta mucho lo que están haciendo, la verdad. Me gusta. Hay que copiarnos. Oye. Muy bien, muy bien. Hay que copiarnos. Mira, aquí. Pero tío, o sea, yo me hago la idea en la cabeza y todo y se copian, ¿sabes? Pues claro. Claro. Es como por un vídeo, campeón. Estás diciendo, Exo, que no te copias de vídeos. No, no, no. Yo no. No, 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 no. Acabas de decir que te copias de más, Exo. Oye, nuestra ventana es amorfa. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha caído la ventana? ¿La casa? La madre que me... ¡Qué tramposos! ¡Vamos, vamos! ¡Se cayó la casa! Vale, ya entiendo por qué hicieron esa altura, la verdad. Ya lo empiezo a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se nos quedaba amorfa la casa. Ah, que tú le hiciste una altura más, Exo. Claro, sí. Ah, con razón. No te preocupes, yo te ayudo. Escúchame. Hay que cerrar esto. ¿Sabes cómo lo podemos cerrar? ¿Cómo? Mira, vas a ver, increíble. Aquí lo que voy a pensar. Igual que nosotros, con cristales. A ver, pero lo están haciendo bien, pero las cosas como son... Es muy fea su casa, eh. También te lo digo. También te lo digo. ¡Prenvidoso! Nuestra casa es una ventana, literalmente. Nuestra casa, literalmente, también es una ventana. ¿Qué te parece? ¡Y qué bien! Copio el bloque, perfecto. Bien, Mora, bien. ¡Oh! Oye, está un poquito no uniforme aquí, de un lado al otro. Mira. Vamos a repetir lo mismo. Fuiste tú la que hizo la punta, eh. A mí no me mire. Mira, te viste así. Mira, ahí. Ahí. Ahí está. ¿Qué te parece? Mejor, ¿verdad? Muy bien. Muy bonito. Ahí está, arreglado. Ahora, ayúdame a poner las ventanas. Estoy, 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 estoy. Pero esto me va a quedar amorfo, eh. Espérate, espérate. ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Ponlo, ponlo, ponlo todo. Mira, está bonito así. ¡Mira, ma, ma, ma! ¡Mira, ma! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta puerta? ¡Felísima! ¡Pero ponle cualquier puerta! Muy bonita, eh. Muy, muy bonita. Chicos, ¿ustedes cómo van con su base? Mira, 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 mira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que es muy feo, no es. Eso creo que nos están ganando un poquito en la base. Es feo, es feo, oye, de verdad. Es marrón. A repetir lo mismo por arriba. Es muy fea. Es que sabes que también está pasando Que ellos están usando War of Duty Y nosotros a la tigua Míralos, míralos Míralos Nosotros a la tigua Claro, nosotros a la tigua Como tiene que ser, a mano gente Es que tengo un compañero que no sabe usarlo No se preocupe Ah, vaya Vaya hambre No, espérate Creo que ese cristal no me hago porque se ve mal Pero creo que está el mismo pero en versión cuadrada Se os ha roto una ventana, creo, eh, gente Se les ve todo mal, la verdad Tienen mucha razón que se les ve todo mal Está muy fea, su casa es muy fea Está horrible, está horrible Tiran rápido y todo lo que tú quieras Oye, Exo, ¿qué te parece si decoras lo de adentro Mientras que yo Termino de poner las ventanas aquí afuera ¿Sabes? Perfecto, sí, 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 me gusta Ponle un piso más bonito Que el césped, ¿no? Diría Sí, 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 por supuesto A ver, soy español, ¿vale? Entonces le voy a poner el suelo de oro Ah, ya, pero... A ver No, tú dale a eso A ver Te ayudo a no ponerlo uno por uno Me parece que no manejas un poco esto No te preocupes, yo te ayudo Oye, ahora la culpa es mía Bueno, pues nada Mira, es un dos por tres, ¿ya ves? Muy bien, Mora Me gustó muchísimo Bueno, ahora sí de colo, por favor Y ya está Mira, dejo esto por aquí Tenemos un cochino aquí al lado La culpa es mía siempre, de verdad Es que no se puede esto Mira, es que bonito Nada más si intenta hacer hacks y no se puede, ¿eh? No sé hacerlo Oye, Mora mucho decirles, boletín Pero tenía las paredes mal puestas En fin Están hackeando ¿Te has dado cuenta? Dijeron que estaban hackeando, Exo No, he dicho que lo he intentado ¿Es verdad? Pero no he podido Porque el sistema no me ha dejado No, que ja... Tú no hagas el techo Tú decora, Exo Tú decora Vale, vale, vale Perdón, perdón Ay, Dios mío Bueno, nosotros le estamos decorando No, Ale Exo, no te voy a decir nada Pero el de ellos se ve muy bonito Y el de nosotros se ve horrible No se ve bonito, mira No se ve... Que no se ve bonito Que es mentira Deja de romperme cosas Yo no te rompo cosas A ver... Esto me gusta Esto me gusta Haz una zona gamer, Exo Sí, sí, voy, voy Voy, voy, voy ¿No se está copiando, Exo? No, no sé de qué hablas Copiate todo lo que puedas, Exo El de nosotros se ve mejor Por eso me está aquí Mago, no vayas a mi casa No me copies No, no, no Simplemente Te lo voy a hacer más fácil, Exo Toma No, 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 no No copies, no copies Toma, mira Te lo pongo delante Tira Pam Por si quieres echarle un vistazo Que lo pueda pegar Eh Pero si es que literalmente Está comiendo lo que estoy poniendo yo Que no, que es mentira eso ¿Qué estáis diciendo? Así lo he puesto yo antes ¿Qué tienes que saber? Mago, ¿cuál es tu me lo favorito? Se ve muy bonito Muy bonito El azul, pero el amarillo también me gusta Muy bonito Adiós Pero como que se ve muy bonito Si es lo mismo No, no, no Porque mira Pero tú tienes que decir que lo nuestro es más bonito Mira Te traje eso Ey Váyanse Fuera Fuera No copies ideas Un poco ostentosa vuestra casa, ¿no? Oye, pero que habéis hecho el mismo salón Tiene un hueco arriba entre ustedes, ¿ah? Deberían quitarlo de arriba Tienen un hueco ahí Exacto Tienen un hueco Gente Parece que tenemos termitas, ¿no? Tenemos un poco A lo mejor son No sé Están comiéndose la madera Son cosas raras Son cosas raras que pasan en Minecraft Que uno no se da cuenta Que un momento otro pum ¿Sabes? Claro, mira Pum Full medido Perfecto Ahí está Mira, como somos dos Ponemos aquí dos máquinas Muy bien Ponlo, ponlo, ponlo Pon también dos camas Porque mira Están puestas Pero te estoy haciendo un techo Para que haya segundo piso, Exo ¿Cómo vas a poner todo junto? Pero eso se avisa antes Vale, no pasa nada Lo pongo Mira, ponlo, ponlo ahí Hay que hacer caderas Yo la hago, mira Mira, yo la hago Ilegalísimo ¿Ves? Ahí está Ilegal De nosotros es mejor Solo que ustedes Nos atraigan a decirlo ¿No están listos para tener esta conversación? A ver, vuestra base es de madera Y se ve muy fea La nuestra ya para empezar Es bonita Muy cierto, muy cierto Ahí está Mira, mira, mira Yo de vosotros no miraba al cielo Porque encima a veces pasan cosas extrañas ¿Nos estás amenazando? No, no, no Yo solo digo que a veces pasan cosas No, no, no Escúchame, Exo Hay que poner ya un cofre donde tengamos todas las armas Para poder defendernos a los Al millón de hombres de la veterna que están a punto de venir Mira, ¿qué te parece? Vale, de acuerdo Nuestro lugar de cofres ¿A quién te parece? Muy bonito Muy bonito Sí, sobre todo porque solamente se ponen cofres Y no hay nada de arreglo Pero muy bonito, ¿no? Obviamente Pero tiene manzanas doradas ¡Wow! Ok, mira Yo voy a poner espadas Porque vamos a necesitar ¿Dónde estás poniendo? Ok Mira, voy a poner espadas aquí un montón Me gusta, me gusta ¿Y qué te parece si nos ponemos una armadura de diamante? Me parece perfecto, la verdad Perfecto No, ¿qué te parece una armadura de oro? Ya que estamos todos amarillos ¡Ey! Mira, vamos Mira, y una nevera para, ¿eh? ¿Para qué? Para enfriar las manzanas Ok Mira Ahí tenemos todo de oro Un momento Y también Unos bloquecitos Ahí Listo ¡Qué bonito, ¿no? Oye, eso Dime Espera, espera Que lo vea Mora también Que venga ahora y le eche un ojo ¿Qué están haciendo? Son mala gente, Mora No hace falta que vengas Ya, no copiame las cosas ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Voy, voy, voy A ver No han hecho nada A ver, no Dios, estoy yendo Me ha copiado la idea de poner esto, ¿eh? Joder Mira, por ejemplo Oye Confirmo Me llevo todo Me llevo todo Me llevo todo ¿Por qué confirmo? Era solamente para ganarme su atención Vámonos, vámonos, vámonos Me llevé todo Corre, corre, corre Literalmente Me acaba de Me acaba de En fin Gente Era bromita Era bromita Era bromita, claro, claro Ponte por ahí a molestar Oye, en el cielo veo cosas raras, ¿eh? De verdad te lo digo No ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué? 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 Han aparecido cosas extrañas, Mora Quítame esto de aquí ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha puesto? Mira, mira, mira ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Ok Chicos 10 segundos para que terminen de hacer lo que tengan que hacer en sus casas y las revisemos, ¿ok? Perfecto 10 segundos No Y acuérdense de poner sus armas porque si no tienen armas Las armas, pues voy 10 9 Uy, está lloviendo Voy a quitar el... ¡No! ¡Es lana, es lana! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Ey! Quíten esto Es calentamiento global, vamos ¿Qué? Quíten esto Que tenemos la casa de lana, vamos Va a llegar a nuestra casa esto, ¿eh? ¡No! ¡Quíten que se quema la casa! ¡Se quema la casa! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero esto qué es? ¡Pero quítalo que se quema la casa! ¿Qué lo ha puesto? ¿Veis? ¿Para qué quieres que yo use el walledit? ¿Para estas cosas? ¡No! Chicos Pero que lo tienen que quitar ¿Qué lo ha puesto? ¡Quítenlo! Oye, ¿nos podéis quitar la lava, por favor? ¡Por favor! Se está quitando 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 Bueno, nos quedamos sin casa en el proceso Tranquilos, chicos Perfecto, ¿eh? Genial Muchísimas gracias Es que en vuestra casa No se ha puesto tan calientes Que bueno, pues Chicos En los comentarios Díganos ¿Quién creen que puso esto? Masi A un mago Yo creo que los dos, la verdad Yo creo que ha sido la inflación Sí Yo creo que el calentamiento global Sí Miren lo que Bueno, menos mal No se quemó casi nada Pero bueno, chicos ¡Basta! No derriba a su casa Deje todo allí Todo quieto Todo quieto Ya está Ya no hay más Los estoy viendo Los estoy viendo Guardar el arma ¡No tienen armas! Eso No tienen No tienen No tienen Cómo defenderse ¿Cómo que no tienen armas? Muy bonito la casa Pero no tenéis para matar nada Bueno, ya Ya veremos si tenemos o no tenemos armas Bueno No, no, no No tenéis Bueno, ya dejé Ya veréis Venid acá Salgan Mientras se cae la lava de nuestra casa Vengo para acá Bueno, vení Masi Mado Míralo Los estoy viendo Los tramposos Pero qué tramposos Nosotros, eh, además Le estoy dando las cosas Que antes no me Claro Que ya tenía ya No me había dejado que le diera Vengan Salgan Salgan Salid Salid Salgan Salgan para aquí Vengan Vengan Pero más No te preocupes Mira las bases Mira las bases Mira lo que están haciendo Vamos, vamos Estamos bien Estamos bien Mira lo que están haciendo Qué mentirosos sois Míralo Mira lo que se están poniendo En un 2x3 Pero qué es esto Pues me llevo el arma Yo no puedo cargarme Cargas un arma y me la das Por favor No sé Yo tampoco puedo Aunque no me dejes cargar nada Bueno ¿Estás intentando robar nuestras cosas? No, para nada Levanten las manos ¿Quién me ha roto el sofá? Creo que fue Mago al salir Creo que fue Mago al salir por dos Bueno, ya Prepárense Venga por aquí Venga por aquí Ok, chicos Vamos a hacer una revisión A nuestras casas Primero empezamos Por la casa de Mago y Masi Por cierto, chicos En los comentarios Ustedes van a decir Cuál es la base Que más les gusta La de Exo O la de Mora O la de Mago Y la de base ¿Qué pasó? Mora, mira nuestra base Bueno Oye, se quema nuestra base Espérate Oye Que no, que no se quema Eh ¿Podéis parar de trolear, por favor? Va, vengan Vamos a ver Que todo lo han arreglado ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Exo? Oye, que me han roto la cama Tu base está A ver Es bonito Oye, está bonito Pero ¿sabes qué? Si tiene solamente una Una planta ¿Cómo van a limpiar Las ventanas de arriba? No pueden Exacto Lo han hecho tan grande Y solo se pusieron A decorar el primer piso Vaya patata De base tenéis No, no, no Ahora vengan A ver la de nosotros Mira Mira Vienen esta Vienen esta Déjate poner armas Que los estoy viendo Pero Es que arma Está poniendo el sofá En la cama Que alguien rompió Esta cocina me resulta un poco familiar La verdad No, pero Y el sofá también Es casa funcional Es casa funcional Y el suelo de la cocina Pero tenemos dos plantas Mira Y aquí en el segundo piso Nuestros cuartitos Y la nevera Porque Por si Te dan ganas De comer Exactamente Lo que pasa En la vida de un gamer En la vida de un gamer Bueno chicos Está bastante vacía Están preparados Porque ahora No, pero Bueno Pero podéis parar Están preparados Porque ahora Si van a aparecer El millón De hombres de la ventana Así que vamos a prepararnos Exo Mientras que yo También se preparo Mira cuántos han salido Son muchísimos Ok, escúchame Voy a romper esto Para que empecemos A tirarles aquí Con el arco Mira, mira, mira Cómo vienen No Uf, uf Acábalos Mira, se mueren de uno Se mueren de uno ¿Y por qué vienen todos A nuestra base? No sé Pero míralos Ay Qué miedo me dan Oye Exo ¿Qué te parece Si te lanzas? Ah Qué graciosa Vale, voy, voy Un momento Me lanzé yo Bueno, pues nada No, no, no Esa es una broma Esa es una broma No Corre 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 La broma No Chicos Vas y Mago Tranquilos Los terminators Ayúdenlo Ayúdenlo ¿Por qué van volando? No sé Creo que tienen alas Díganlo Sí, tienen alas Acábelos Acábelos O sea Nosotros con arco Y ellos con arma Bueno, pues nada Nosotros al antiguo No, mago Corre, mago No, mago Se mueren No, mago No, mago No se mueren Vamos a darle Comete una manzana No pasa nada Tenemos totem Tenemos totem ¿Cómo? Hasta totem sacaron Pero bueno Recargo, recargo Recargo Acábelos Acábelos Yo estoy aquí en el antiguo Era y esto con arma No te preocupes No te preocupes Ahí acaba uno Tengo muchos aquí abajo conmigo Cuidado, mora Están todos ahí, eh No te preocupes Yo los destrozo Nadie puede ir contra mí Asómate a la ventana Asómate a la ventana A ver Vosotros vais un poco hackeados También te lo digo Sí Ellos se fueron Ellos se fueron con armas Y todo Con armas Ah, idiota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me ha tirado, mago? Ay ¿Yo no? ¿Cómo que no? ¡Me tiro! ¡Contra todos! ¡No! ¡Cuidado, mora! ¡No pasa nada! ¡No, sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay Acábelos Recargo, recargo Acábelos 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 ¡No! ¡Pero me tiraste! ¡No! Sí, sí Así son Así son ¡No! ¡No! ¡Ayuda, mora! ¡Te ayudo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Quedan pocos! ¡Quedan pocos! ¡Quedan pocos! ¡Quedan pocos! ¡Destruyalos! ¡Quedan pocos! ¡Abrete la ventana! ¡Dale! ¡No! Estoy Ya lo recargo Ya estoy Había más detrás de la casa ¡Pero yo no sabía que eran tan fuertes! ¡Yo los acabo! ¡Yo los acabo! ¡Listo! ¡Faltan! ¡Faltan acá! ¡Miren, miren, miren estos! Acábalos, acábalos Bueno, pocos, pocos Estos no A mí me matan, eh Cuidado ¿Cómo? Pero si se mueren rápido ¿Cómo te van a matar? Bueno, bueno, bueno Pero si tú te has muerto, bueno, por favor ¡Ay, que me ha venido la orla! ¡Mátalo, mátalo! ¡Abrete, apárenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, queda! ¡Ya queda! ¡Quedan estos nada más! ¡Acábalos! ¡Masi! ¡El último, el último! ¡El último! ¡Sí! ¡No! ¡No logramos, chicos! Díganle en los comentarios ¿Cuál fue su base favorita? ¡Adiós! ¡Adiós!